supuestamente que está trabajando la muy señora ahí está que será trabajo pues hoy estás que estás tomando estoy acabando ya de limpiar el terreno de alzar los bloques está sentada tomando te veo yo pues porque me estoy refrescando no hay con quién yo solita me toca estar yo mismo compro yo mismo tomo yo no sé por qué me haces tanto problema vos cuando te pones a tomar yo no te digo ya nada estoy haciendo problema ya no soy como vos sólo estoy preguntando qué es que es que estás trabajando limpiando el terreno aquí te veo agarrado una botella y qué más voy a hacer entonces nadie me sirve aquí ni siquiera un vaso de agua me toca yo mismo y me acompaña y ya creo que estoy agarrando hasta tus mañas si ha sido rico está trabajando y pegarse una cerveza qué te crees vos qué te crees vos qué quieres aquí hacerte la que vos mandas que vos eres aquí que si no se hacen o sea que tiene de malo tomar una cerveza y qué piensas que sólo y vos qué piensas que sólo el hombre porque es hombre puede pegarse una cerveza mientras trabaja yo también tengo derecho por algo trabajo es mi plata yo no me puedo tomar por lo menos ya no toma ni media cerveza y ya está y qué estoy haciendo te voy a rimar con una carretilla de puñetes eso quieres quieres ahí está para eso sabes tomar entonces no me molestes déjame yo seguir trabajando y tomarme mis cervezas no tiene nada de malo déjame disfruto ya que aquí nadie es como que si aquí no existiera no sé yo no te voy a no me interesa si estás entonces que me estás reclamando ya es hora del almuerzo quién va a cocinar lo que cocina o sea que aparte está aquí agarrado la cerveza y también alzando los bloques acomodando poniendo en otro lado y hago cuánto y vos recién ahorita ni siquiera eres capaz de calentar el arroz ni el almuerzo qué bestia vos no ve siempre te victimizas hoy pero es que estoy trabajando que tengo mil manos a ver si me tengo mil manos para estar adentro y aquí y adentro y aquí deja de estar en el los bloques después de cocinar alza los bloques porque te haces problemas qué bestia oye vos no sea la tonta que estés en todo lado corre por aquí corre por allá corre por aquí corre por allá y un rato que me siento a refrescarme ya está por ahí criticando envidioso te voy a dar una cola con pan o quieres cerveza con pan como le digo ahora a la señora agarrado corona todavía y qué piensas que soy cualquier huevada que qué bestia vos mira mira cómo tengo mis manos mira mira y ni siquiera eres capaz de sentarte y decir a ver mi hija yo te ayudo alzar el bloque pero hasta eso ya siéntate yo te doy una cervecita descanse es fin de ser